Para citar algunos serían cajeras, guardias de seguridad, ayudante de cocina, también para el tema de este vendedor de playa, que serían los que cargan los combustibles en las estaciones de servicio, y esos serían algunos de los puestos que estamos ofreciendo ahora mismo. Buscamos la cercanía del hogar de las personas, suponete que si está situada en Fernando, que sería lo ideal porque son para las personas afectadas de esta zona, le buscamos un lugar cercano para que ejerzan. La persona era una señora que justamente estaba pasando por un mal momento, ella falleció su marido, ella estaba trabajando en un hotel acá cercano que sería en Iguazú, si no me equivoco, el hotel cerró, pero ella nos comentó que mantuvo su estabilidad durante tres meses más o menos, pero ya no aguantó, entonces tuvo que cerrar totalmente, ella quedó desempleada con el marido fallecido, o sea, era el sostén de la familia de ella en ese momento, entonces ella estaba dispuesta a todo. El relegue está moviendo por el tema del crédito del banco de fomento, que existen inversiones y que va a haber un sistema flexible para los comerciantes afectados por este tema.